Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junte nuestros cuerpos Lento, yeah Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junte nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Dime qué quieres Sin reproche Que suena hasta el lado de esa broche Vamos a la oscura Hasta las doce Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tequila y yo voy con rebajo La pasamos bueno, te gusta el relajo Y ese billete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche, mujer Que invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Muy lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuando se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Enloquecer Es que se nota Nada se nota Enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas Baby Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Lento Hasta que el sol junte nuestros cuerpos Lento Lento Vamos a tomar toda la noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestros cuerpos Muy lento Lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuando se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuando se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas Baby Dime qué quieres Sin reproche Que suena hasta la desabroche Vamos a lo oscuro Está a las 12 Ay, si que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tequila y yo voy con rebajo Me pasamos bueno, te gusta el relajo Y ese billete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuando se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Por eso sé que vamos a enloquecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!